pero lo que dios dice primero en la biblia es que quiere que tú seas feo pero que vaya a terapia al animal vaya una terapia para que se acepte pero vaya una terapia para que se acepte o hay un terapista que le va a ayudar un profesional para que esa persona acepte la vejez tenemos que aceptar la vejez eso es caso ese caso es bueno que y